Hace unos cuantos videos hacia atrás publiqué un video titulado Malas Noticias. En corto, en ese video te explicaba los motivos por los cuales abandono a la marca de Zafir. Si aún no has visto ese video, aquí en la parte superior te voy a poner una liga para que puedas ver los detalles de ese video. Pero en el video del día de hoy, que viene siendo mi primer video del año 2021, el primer video del año lo voy a iniciar con una excelente noticia. Y la noticia que te quiero compartir es la siguiente. Desde que publiqué ese video despidiéndome de Zafir, he estado dedicando todos mis ratos libres a ver maneras de seguir trayendo productos de alta gama a México. Y a partir de este momento ya es oficial. Acabo de cerrar tratos con otra marca de alta gama del mundo del cuidado del calzado. Es decir, otro titán del mundo de la zapatería se encuentra en camino a Shushine Mix. Lo que significa que una vez que llegue a mi tienda, estará a disposición de todos ustedes, mis clientes y seguidores. En este video no te voy a dar más detalles sobre esta nueva marca, pues voy a reservar ese contenido para ir publicándolo en los próximos videos que vaya a ir subiendo en el futuro, ya cuando tengas los productos conmigo. Solamente te voy a dar una pista. Y la pista es la siguiente. Hace algunos videos hacia atrás, publiqué un video titulado Top 5 de las mejores marcas de cuidado de calzado del mundo. Si aún no has visto ese video, te lo voy a colocar aquí en la parte superior de la pantalla. Esta marca que está viniendo a Shushine Mix es una de esas 5 marcas que mencioné en ese top. En pocas palabras, nos despedimos de un titán, pero le damos la bienvenida a otro titán del mundo de la zapatería. Si recién estás conociendo mi canal y estás empezando a adquirir productos de alta gama para elevar el cuidado de tus zapatos, estoy seguro que esta nueva marca que está en camino a México vas a quedar fascinado con ella. Y si ya eres un seguidor y cliente veterano que ya tiene productos de la marca de Zafir en su colección, te invito a que le des una oportunidad a esta nueva marca que viene en camino. Una vez que la pruebes, te aseguro que no te vas a decepcionar de ella. Bueno, eso sería todo por ahora. Con el paso de los días, le seguiré dando más información acerca de esta nueva marca. Espero que te haya gustado esta noticia y nos vemos pronto.